LOPO, LOGO, LOCO, 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 LOCO. ¡Hola, hola, Marlinia! Ya estamos terminando las semanas. Sí, estamos terminando la semana, pero lo que no termina es la mafia, la diversión y el entretenimiento. LOPO, LOCO, 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 LOCO. ¡Se nos están entrando, seguridad! Espera un cachito. Me enteré por ahí que no viene José Melgar. ¿Qué posibilidades? ¿Te querés quedar con nosotros? Hagáselo un beso. ¿Por qué no vas limpiando ahí? Vamos a ver cómo lo hacés, campeón. No puedo. Lo hacés bien. Sí, sí, tarda, estás perdido. ¿Te podés quedar? ¿Te podés quedar? Le pregunto a usted, ¿puedo quedarme? Nos vemos en minutos en la batidora. Sí, me quedo. ¿Alguien es la mañana? Sí, viene Ronald hoy día. Es la única salteza, así que no se mueva. Es el infierno del popó del gato. Dale, termina el inicio, Ronald.